patrullaje del halcón del con uno por el espacio aéreo de siloé hoy miércoles 24 de febrero 2021 en el día número 137 el aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la venta en siloé está por encima de la estrella hacia la estación del cable de tierra blanca patrullaje de la policía de cali por el espacio aéreo de siloé